que tal amigos yo soy su compi el Vigillo WLA y aquí andamos labrando como siempre para ustedes hoy nos vinimos aquí al desfile que hacen la iglesia santana la procesión con la Virgen de Guadalupe y las danzas vamos a ver qué tal se pone aquí ya como cada año la gente aquí en el desfile aquí con la danza santana seguidos con la danza la danza de pluma María de Jesús y el compa Ricky y el violinista que se lo trajeron desde México desde Torreón y arriba Torreón aquí con la gente de Magún Durango seguido con la danza Inmaculada Concepción de Catedral la Catedral de Huíquita seguidos con la danza del compa Lorenzo pura danza San Lorenzo, pura victoria preguida por la danza San Isidro Labrador del mero Bajío Zacatecas y con el compa Titina el compa Titina el hijo de la danza está presente como siempre de arriba el Bajío otra raza del Bajío aquí representando la danza San Isidro Labrador y con sus huaraches de ojalata oigan el sonido Puro bajío de las tizaneras Puro bajío y arriba el bajío y suene ese guarache Aunque no son igual las fiestas que aquí como allá en el rancho Porque allá en el rancho Las peregrinaciones son muy bonitas Más que nada traen los cohetes Aquí ni siquiera cohetes dejan tronar Pero por tan siquiera lo que se puede se hace Para seguir las costumbres de allá Seguimos con la danza Santa Margarita Le decía al compa de la danza Santa Margarita Que son los más chileados Pero son los mejores tamboreros que trae esta danza Ni para qué Ahí nomás oigan Ahora danza Santa Margarita Y seguimos con la danza Y seguimos con la danza Las Sagradas Familias ¡Venga! ¡Venga!